Bienvenidos a Totally True Documentary Hoy seguiremos a una de las estrellas en ascenso más recientes de la industria musical Quien nos contará como ser un artista exitoso en el 2018 Ah, si, su corazón se detuvo de nuevo ¡Abran paso! ¡Soy médico con entrenamiento profesional! ¡No te me escaparas de nuevo! Y yo le dije, mami, por atrás no hay... Y yo estaba hablando allá arriba y... ¿Ahora estoy acá abajo? ¡Viejo! ¡Mis drogas me hacen teletransportarme! Neil Toe es la nueva sensación en el mundo musical Tan así que sus últimas cinco canciones han llegado al número uno en América Y su nuevo hit, Fendi Booty, ha explotado ya en Internet Fendi, Fendi, Fendi Booty, Booty, Booty Me gustan los Fendi, me gustan las Pompies Mis dos gustos favoritos que me lo ponen duro ¿Por qué crees que tu música le gusta tanto a la gente? Ajá ¿Hay algún mensaje que quieras transmitir a tu público como Fendi, Fendi? Bueno, puedes decirnos al menos cómo se te ocurren estas canciones Es algo complicado de explicar, pero lo intentaré Bueno, primero voy a mi sala de grabación en donde mi amigo el pequeño Isis me espera con una pista pegajosa Y saco mis letras de las tres cosas que de verdad me la ponen dura Las nenas, las drogas y los artículos lujosos Wow, 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 wow ¿Qué tipo de reloj es ese? ¿Visto? Sí Tamex Oh, eso sí que debe ser costoso Oh, viejo Oh, una canción viene a mí, papu Dale, 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 dale Oh, viejo, pondré a correr la pista Aquí vamos, aquí vamos Ahí va la rueda Ahora Mi Tamex da la hora ¿Qué? En mi muñeca lo uso Mi Tamex da la hora Tamex Y me vale verga No Tamex, 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 Tamex Oh, sí, corta la pista ahora Muy bien, ahora toma lo que grabamos y... Y repetiremos eso por unos tres minutos y... ¡Tendremos un nuevo exitazo, hermano! ¡Oh, viejo, 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 viejo! Si él tuvo razón, esta canción Tamex alcanzó 42 millones de reproducciones en Spotify en tan solo dos días Oye, ¿estás drogado ahora mismo? Sí, mi hermano, me mandé un caramelo Con estos caramelos, si te alimentas solo de ellos por seis semanas seguidas Hará que tu cuerpo se ponga en modo supervivencia, haciendo que tu cerebro se ponga loco Y eso es importante para tu proceso creativo Sí, entorpeza mi habilidad de hablar cosas Mira, mi música se trata de balbucear cosas y así no se entiende que mierda estoy hablando Y así la gente cree que balbuceo porque se escucha chido Pero... Así la gente no entiende ni mierda lo que estoy rapeando Y la canción Nalgas de Dolce & Gabbana es una prueba de ello Sí, mi pana, aquí volvimos con otro exitazo Con Dolce & Gabbana me veo como una llama ¡Mama! 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 ¡No cae un sigue vivo! ¡Repollo! Apúrate, ya estás hasta la madre ¡Ven conmigo! ¡Fíjese! ¡Scar! 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 ¿Ahora este documental se va a tratar de mí? Tu nombre es Pequeño Isis ¿No? ¡Repollo! Bueno, Lil Toh jamás fue visto de nuevo Y su éxito de 5 horas Semamut se mantuvo 15 semanas seguidas En el ranking número 1 de América Y también fue adaptado ganando un Oscar como mejor película Y el Pequeño Isis intentó su carrera como solista Pero fue asesinado 3 semanas después Por su propio dron Y sintonícenos la próxima semana para un nuevo Totally True Documentary Cuando lancemos a un trabajador sexual Y 400 perros de rescate en el Amazonas En búsqueda del Semamut legendario Semamut, Semamut, Semamut ¿A poco no es pegajoso, no? ¿A poco no? ¿A poco no? Semamut, Semamut ¡Ayúdenme! ¡Semamut! Hey chicos, muchas gracias por ver Y más aún por activar la campanita de notificaciones Si lo han hecho, ¿qué esperan? Y si quieren ver otro suculento documental Y más aún de las metas brillantes tras los comediantes de Instagram Hagan clic en el recuadro de la izquierda Y para escuchar otra suculenta canción Hagan clic en el recuadro de la derecha Un abrazo chicos, los queremos